Hola, qué tal y muy buenas noches. Hace pocos minutos se pudo conocer que el exalcalde del municipio de Arauca, Benjamín Socadagüí, sufrió un atentado en su finca. Según lo que nos ha podido narrar, es que llegaron 10 hombres fuertemente armados y empezaron a disparar indiscriminadamente. Ellos alcanzaron a huir, a esconderse y luego salir en un vehículo que se encontraba allí o que este vehículo es del concejal Frey Socadagüí. Veamos lo que nos narró el exalcalde de Arauca, Benjamín Socadagüí. Hace aproximadamente unos 40 minutos me encontraba en la finca La Fortuna de Clarinetero, kilómetro 12, si no estoy mal, y me encontraba viendo la finca con unos primos. Me voy hacia una marranera que queda apartada a unos 300 metros que también es de mi propiedad. Y estábamos revisando allá a los marranos cuando escuchamos unos tiros de fusil en la casa. Pero nosotros no sabíamos de a dónde estaban los tiros. Te debo un tiro, ¿verdad? Cuando escuchamos fue la rafa y la gente corría porque hay trabajadores que están construyendo un colegio, que están construyendo un trapiche ahí y los trabajadores que yo tengo, que estábamos cortando un pasto. Cuando todo el mundo corre, corre, escóndase, escóndase porque lo quieren matar, lo quieren llevar. Los trabajadores me informan a mí que son más o menos 10 personas que llegaron con fusiles y pistolas. Inmediatamente, acto seguido, agarran el carro a tiros y lo volvieron una chicuca. El carro, o sea, blindado, quedó con tiros de fusil por todos los lados, quedó varado allá, le dieron a las llantas y a los vidrios y dejaron allá un mensaje que eran del décimo frente de la FARC y que necesitaban llevarse, que necesitaban al alcalde de Arauca, al exalcalde de Arauca. Entonces son hechos que he venido denunciando, Carlos Pérez, lo denuncié en los consejos de seguridad, en los últimos consejos, le mostré los pasquines que me mandaba el ELN, le mostré, también les dije que tenía informaciones que la FARC me quería hacer un atentado que me querían llevar, lo planteé en los consejos de seguridad y no entiendo cómo a las 12 de la noche al exalcalde de Arauca en una zona de conflicto, una zona que es catalogada de zona roja, le quitan toda la seguridad a las 12 de la noche. El exalcalde del municipio de Arauca, Benjamín Xocadagüí, nos dijo que el día anterior quedó extrañado que le quitaron el esquema de seguridad que mantenía como alcalde y que pues desconocen los motivos de por qué las autoridades le levantaron el esquema de seguridad. Ahora los dejamos con nuestra emisión central de Noticiero La Lupa Araucana. Noticias La Lupa Araucana El primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com Transmitiendo desde la capital de Arauca Esto es Noticias La Lupa Araucana Bienvenidos a una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana Los invitamos a ver los titulares Por fin la Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra la empresa de aseo de Arauca y Mar También investigará a la firma interventora Concejal de Arauca y asesores seguirán denunciando ante los entes de control la mala prestación del servicio de Mar En los próximos días con pruebas en mano denunciarían La Fiscalía General de la Nación abrió investigación para ubicar los computadores y celulares de donde enviaron las noticias falsas Con más de 20 noticias falsas causaron terror durante el fin de semana Estudiantes del Colegio Agropecuario Municipal recibirán las clases en el Colegio Santander 29.000 millones de pesos le cuesta al departamento de Arauca el servicio de transporte escolar Desde mañana la Alcaldía de Arauca iniciará la gira por el área rural para la construcción del plan de desarrollo Finalizaría el 29 de febrero en el corregimiento El Caracol Comerciantes y empresarios buscan que las entidades bancarias cumplan con la circular emitida por la superintendencia financiera Al parecer los bancos le estarían haciendo bullying financiero a los empresarios y comerciantes Después de varios años nuevamente vuelve el programa Ondas al departamento de Arauca Se escogerán 256 proyectos científicos en esta región del país La Procuraduría Regional de Arauca abrió investigación preliminar contra la empresa de aseo de Arauca EMAR y la Interventoría por mala prestación del servicio de aseo Esta queja fue interpuesta por Corporinoquia Territorial Arauca La Procuraduría Regional de Arauca En las últimas horas la Procuraduría General de la Nación abrió investigación preliminar contra la empresa de aseo de Arauca EMAR y la firma de interventoría del contrato entre Encerpa y esta entidad Según el edicto que fue fijado en la cartelera de la Procuraduría Regional de Arauca dice que se adelanta una investigación contra el gerente de la empresa de aseo EMAR Carlos Mario Restrepo y la firma interventora del contrato La Procuraduría Regional de Arauca ordena investigación disciplinaria antecedentes porque Wilder José Martínez Bustamante en calidad de Director Territorial de Corporinoquia Arauca encargado da a conocer las presuntas irregularidades consistente en la falta de vigilancia, seguimiento y control de las condiciones ambientales que afectan la salud y el bienestar de la población generada por las basuras y malos olores en las diferentes calles de la ciudad En su parte la Procuraduría Regional de Arauca resuelve abrir formalmente investigación disciplinaria en contra de Carlos Mario Restrepo como gerente de la empresa de aseo de Arauca EMAR y al responsable de la interventoría del contrato También se decreta la práctica de las siguientes pruebas y por la Secretaría se adelantará las siguientes diligencias y en su último resuelve dice que con la presente providencia no procede recurso alguno El presente edicto se fija para notificar a las personas implicadas por la queja interpuesta en la Procuraduría Regional de Arauca Recordemos que estas quejas fueron interpuestas por la comunidad debido a la mala prestación del servicio de aseo que la empresa de aseo de Arauca EMAR viene prestando en la capital araucana Concejal de Arauca Felipe Palencia instaurará otras denuncias ante los entes de control en contra de la empresa de aseo de Arauca EMAR por la mala prestación del servicio Con esta serían aproximadamente unas cuatro quejas en contra de la empresa El concejal de Arauca Felipe Palencia que sigue denunciando la mala prestación del servicio de la empresa de aseo de Arauca EMAR aseguró que por fin la Procuraduría tomó medidas contra esta empresa Nos parece muy importante que los entes de control empiecen a tomar cartas en el asunto Precisamente el pasado 14 le radiqué una solicitud a la Procuraduría donde me diera una respuesta acerca de los procesos que adelantan disciplinariamente en contra del representante legal de dicha empresa Por supuesto cursa en la Procuraduría dos investigaciones acerca del representante legal de dicha empresa y por supuesto felicitar a los entes de control porque están haciendo lo que les emana la normatividad lo que les exige la ley y es hacer un control con rigurosidad El concejal de Arauca manifestó que los araucanos se sienten agotados con las diferentes quejas contra esta empresa y no solucionan nada Los araucanos estamos, Carlos, agotados A diario me está llegando un material probatorio a mi correo, a mi whatsapp de las fechas, de la hora exacta, del incumplimiento que está teniendo esta empresa y precisamente por mi casa en el barrio Las Américas tenemos ya más de 15 días que no vemos el camión recolector de estos residuos y es increíble, de verdad que le envío un mensaje de solidaridad a todos los araucanos es increíble, esto se nos puede convertir en un problema de salubridad pública Dios nos ampare de alguna epidemia hombre, gravísimo, Carlos supremamente difícil la situación con esta empresa prestadora del servicio de aseo El líder político viene trabajando con la comunidad y algunos abogados para seguir instaurando acciones jurídicas contra EMAR Estamos trabajando en pro en beneficio de los araucanos con ánimo de que se lleve a cabo unas acciones jurídicas las cuales van a arrojar unos resultados decirle a los araucanos que estamos trabajando que todo tiene una procedibilidad, que todo tiene unos términos y que estamos cumpliéndolos entonces a la expectativa de muchas respuestas ya le he peticionado a diferentes entidades acerca de esto incluso estoy solicitando alguna información a la superintendencia pero pues no quiero revelar todo porque es muy importante impactar darle la noticia a los araucanos de que con veracidad podamos resultar y tener alguna respuesta favorable para todos, Carlos Los araucanos se mostraron optimista con la investigación que inició la Procuraduría Regional de Arauca contra la empresa de aseo de Arauca EMAR Es muy importante que la Procuraduría nos acompañe en todos estos procesos a los araucanos debido a que son ellos quienes tienen la obligación de hacer este respectivo control disciplinario ojalá que podamos llevar un buen término y ojalá que el Procurador Regional con mucha vehemencia acompañe todos estos procesos para que por fin los araucanos hombre, tengamos la posibilidad de mejorar nuestro servicio En su efecto, si ellos han incumplido en su totalidad y son sancionados o algo pues que se retiren y que le den la posibilidad a los araucanos de tener una mejor prestación del servicio, Carlos En los próximos días un grupo de personas instaurarán otra queja ante los entes de control contra la empresa de aseo de Arauca EMAR por la mala prestación del servicio Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación abrieron investigación de una noticia criminal en el departamento de Arauca Según las autoridades fueron las noticias falsas que circularon en redes sociales durante el fin de semana La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación abrieron investigación de una noticia criminal que circuló a través de las redes sociales durante el paro armado realizado por la guerrilla del ELN La Policía Nacional se permite informar a la comunidad que en el marco de la política de convivencia y seguridad ciudadana en un trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación se logra dar apertura a una noticia criminal que tiene como fin poder identificar y ubicar las cuentas IP de aquellas personas inescrupulosas de la jornada del mal llamado paro armado que no fue otra cosa que una jornada de constreñimiento y amenaza a la población se dedicaron a difundir y socializar algunas noticias falsas Esta apertura de la noticia criminal nos va a dar la posibilidad de identificar el origen y la trazabilidad de todas estas noticias El comandante del Departamento de Policía Arauca Coronel Darío López le hizo algunas recomendaciones a la comunidad sobre los mensajes que llegan a través de las redes sociales Es importante resaltar y recomendar a los ciudadanos que cuando se reciban este tipo de mensajes a través de las diferentes redes sociales como Whatsapp, Messenger, Instagram, Twitter y otras redes sean cuidadosos en su difusión y siempre atender establecer la veracidad de la información que se pretende difundir Igualmente también pensar en la intencionalidad que pueden tener las personas que enviaron el mensaje Esta es una apertura de una noticia criminal muy importante que muy seguramente a futuro nos va a poder dar como resultado la captura de personas que pudieran estar inmersas en los delitos de terrorismo e instigación para delinquir Las autoridades del Departamento de Arauca utilizarán todos los medios tecnológicos para poder identificar el origen de las noticias falsas La Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía General de la Nación va a colocar todos los medios tecnológicos que tiene a su disposición y en coordinación con la DIJIM y el Grupo de Delitos Informáticos poder dar con el origen de estas noticias falsas verificar su trazabilidad poder identificar y ubicar las cuentas IP desde donde se generaron este tipo de informaciones Nuevamente recomendamos a la ciudadanía de ser cuidadosos en difundir aquellas informaciones que probablemente puedan ser falsas El alto oficial señaló que se detectaron durante el fin de semana un promedio de 20 noticias falsas Nosotros pudimos detectar aproximadamente 20 noticias falsas que fueron plenamente se establecieron que plenamente no existieron nunca sucedieron nunca ocurrieron y que lo único que buscaban era generar una campaña de desinformación generar un impacto negativo en la percepción de seguridad y debemos ser muy contundentes en esta investigación para poder prevenir hechos futuros La Fiscalía General de la Nación será pieza clave para poder ubicar los computadores de donde enviaron las noticias falsas durante el pasado fin de semana Los invitamos ahora a ver nuestros comerciales y ya regresamos más con el noticiero La Lupa Araucana Plan de Desarrollo 2020-2023 Así todos ganamos Vamos a construir un plan de desarrollo para todos Te invitamos del 10 de febrero al 23 de febrero a participar en tu comuna o corregimiento de estos encuentros del alcalde con la ciudadanía Arauca merece saber que la amamos Alcaldía de Arauca Así todos ganamos Llegó la segunda edición de la Maratón Travesía Zumbaik Este 21 y 22 de marzo en la capital araucana Viviremos el Zumbaik Arauca 2020 Ruta Llano Adentro y sus retos Junaguaro, Chigüire y Morrocoy 13 millones de pesos a repartir Se premian los 5 primeros puestos de cada categoría Instricciones abiertas en los puntos autorizados mayor información en el 317 680-4286 317-811-6813 y en nuestras redes sociales Zumbaik Arauca 2020 Ruta Llano Adentro es para vivirlo disfrutarlo y sufrirlo Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos suplantan sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables proteja sus datos personales solo haga transacciones desde un computador seguro sea prevenido en la web navegue seguro y sea muy responsable reporte su caso en Adenunciar o desde su celular al 122 Fiscalía General de la Nación una fiscalía de la gente por la gente y para la gente Por la falta del transporte escolar los estudiantes del Colegio Agropecuario Municipal recibirán sus clases al parecer en el Colegio Santander mientras se normaliza 29 mil millones de pesos sería el valor de la prestación del servicio de transporte escolar Según la información que reposa en la Secretaría de Educación Departamental los estudiantes del Colegio Agropecuario Municipal de Arauca al parecer recibirán las clases en el Colegio General Santander mientras se reactiva nuevamente el transporte escolar Hemos estado hablando con el señor rector y para buscar la manera como se ha venido como en otras ocasiones se ha hecho un acuerdo con el Colegio Santander que el rector también pues ha estado presto a colaborarnos para que los estudiantes que se deben trasladar de la zona urbana hacia el agropecuario sean atendidos aquí pues en la misma zona ¿cierto? y buscar la forma de transportar los estudiantes de lo rural hacia esa sede o que allá mismo en la sede del agropecuario pues se puedan atender hay que ver también la disponibilidad con los docentes tenemos pues esa situación que ya se había anunciado incluso desde el momento que se hizo el empalme había anunciado que era una situación difícil que el transporte no lo dejaron contemplado no dejaron ni el recurso entonces es muy complicado el secretario de educación departamental de Arauca William Arevalo aseguró que en la asamblea fue radicado un proyecto para liberar algunos recursos por ahora se está tratando de liberar un recurso que ya se fue a la asamblea departamental es para tratar de resolver los puntos con el tema de las rutas más críticas entonces se les ha recomendado a los rectores se les va a girar una mínima para que ellos sacan un contrato por mínima cuantía que no demore mucho tiempo pero que puedan resolverle el problema a dos, tres rutas por lo menos las más complicadas que tengan eso es para todo el departamento en la parte rural pero hay instituciones educativas que si les queda muy difícil con eso ese recurso no les va a alcanzar porque tienen 19 rutas y al parecer según manifiestan los rectores son rutas que todas son vitales entonces ahí es muy difícil con ellos porque si contratan con 28 millones contratan 19 rutas pues aguantarían para dos o tres días o sea realmente no estaría haciendo nada y pues están desperdiciando un recurso entonces hemos tratado de hablar con los rectores y explicarles pues para que también ellos porque a la comunidad se les ha dicho en muchas ocasiones cuando hicimos el recorrido para hacer la socialización del PAE se les explicó la situación del transporte el funcionario dijo que la administración departamental busca un salvavidas para solucionar el problema del transporte escolar lo que estamos tratando de hacer es como un como un salvavidas pero pues es algo muy mínimo pero es tratar de como apalear un poquito la crisis pero realmente porque realmente corriendo recortando tiempos haciendo pues todo el proceso como tal pues gracias a Dios en la secretaría y aquí en la gobernación para que hay un equipo muy buenos que ya conocen como es ese trabajo es recortar tiempos para ver si en mayo si en mayo pues me atrevo a dar así como una fecha pero depende todo de los procesos administrativos que lleven que en mayo se pueda iniciar pero o sea no hay esperanza sino que hasta en mayo se inicie el proceso de los dineros para el transporte escolar tenía que haberlo hecho la administración anterior eso es un tema extenso que debió haberse hecho desde el año pasado y tuvimos que hacerlo este año entonces ¿cómo se inicia el proceso? hay que primero se debe ir al sitio o sea pasear todo el departamento de la zona rural para hacer concertación de rutas o sea es saber cuáles rutas son técnicas cuáles rutas pues se pueden se pueden viabilizar ¿cierto? porque por ejemplo hay unos casos de una ruta que va que va de una va de lo urbano a lo rural y la otra de lo rural a lo urbano en el mismo sector entonces esas son cosas que hay que hay que buscar ¿cierto? hay que resolver el valor del transporte escolar en el departamento de Arauca tiene un costo de 29 mil millones de pesos lo otro es que el recurso no es el mismo el transporte que tal como está para el año vale 29 mil millones de pesos bueno un poquito más porque hay que hacer los ajustes ¿cierto? del combustible pero lo normal que aumenta y plata no hay para eso la única fuente que hay es lo que es por regalías y pues entonces se quedaría también el departamento con la mitad de la plata de la regalía en el transporte se hace el primer paso es hacer la concertación de las rutas luego elaborar el proyecto buscar las cotizaciones estamos en el proceso de cotizaciones entregar el proceso ya el plan el proyecto como tal la planeación para que lo revisen eso debe ir al OCAD apenas haya haya OCAD pues que se apruebe si no hay ninguna dificultad que esperemos que no si no hay dificultad pues inmediatamente ya sería para aprobación para empezar a hacer una licitación que la licitación ustedes saben cuánto demora normalmente o sea en términos normales que todo transcurra en términos normales estamos hablando de dos meses por el momento en el departamento de Arauca sigue suspendido el transporte escolar que tiene que ver con el área rural que le pertenece a la gobernación de Arauca Administración Municipal a partir de mañana iniciará la construcción del plan de desarrollo en los corregimientos del municipio de Arauca el 29 de febrero culminará la gira por el área rural a partir de mañana la Administración Municipal inicia con la construcción del plan de desarrollo en los diferentes corregimientos de la capital araucana el 29 de febrero terminaría la correría por los corregimientos una vez ya terminada todo el tema de la área urbana iniciamos el día de mañana con todo lo que es el área rural pues para continuar con la construcción de este importante plan de desarrollo así todos ganamos mañana estaremos en el corregimiento de Caña Bravas precisamente en el centro poblado Puente de Lipa Escuela El Jardín de los Niños mañana 21 de febrero a partir de las 8 y 30 de la mañana estaremos allí construyendo el plan de desarrollo así todos ganamos seguidamente el día sábado estaremos en el corregimiento de Todos los Santos en la vereda Nubes A Escuela Nubes A también a partir de las 8 y 30 estaremos allí en este importante corregimiento que es prácticamente la despensa agropecuaria de nuestro municipio de Arauca y el día domingo estaremos en el corregimiento de Santa Bárbara en la vereda Matepiña Escuela San Emilio allí estaremos en este importante corregimiento también de todo lo que es la franja ganadera de nuestro municipio construyendo nuestro plan de desarrollo y ya el próximo fin de semana siguiente estaremos en el corregimiento de Mapurillal vereda Las Mona Escuela San Agustín 28 de febrero y finalizaremos en el corregimiento de Caracol en la vereda Bogotá Escuela San Cayetano el día 29 de febrero Según el Secretario de Planeación Municipal Jair Santana con la terminación de las visitas a los corregimientos iniciarán la construcción del plan de desarrollo Ya estaremos culminando todo este proceso de lo que son las visitas de construcción con la comunidad y de concertación porque nosotros estamos haciendo todo el proceso de concertación de una vez para la comunidad también la próxima semana ya estaremos tendremos un borrador del plan de desarrollo del municipio Arauca al cual tenemos que radicar en Corporinoquia y también al Consejo Territorial de Planeación donde el Consejo Territorial pues iniciará también un proceso de mesas con los secretarios para todo lo que es la explicación de la temática por cada uno de los sectores del plan de desarrollo El funcionario aseguró que la administración municipal tiene identificadas las problemáticas del área urbana Ya en estos momentos nosotros tenemos todo lo que es el área urbana ya tenemos identificadas las problemáticas más marcadas dentro de lo que es el área urbana y esperamos también sacar las problemáticas más marcadas también del área rural Una de las problemáticas más marcadas que tenemos del área urbana es todo el tema de seguridad en las comunas pues es el tema digamos más fuerte que tiene el porcentaje más fuerte de nuestro plan de desarrollo pues es uno de los sectores que al cual también tenemos que atacar y digamos colocarle más metas en el plan igualmente igualmente tenemos temas álgidos como el tema de agua potable y saneamiento básico seguido por el tema de vivienda y también por todo lo que tiene que ver con el tema de infraestructura en la parte de pavimentación esas son las problemáticas más álgidas de lo que es el área urbana en el cual pues se centrarán también las metas del plan de desarrollo e igualmente aspiramos a sacar las problemáticas también más marcadas de nuestra área rural del municipio El jefe de la cartera de planeación manifestó que el 27 de abril se radicará el plan de desarrollo en el Consejo Municipal de Arauca En el Consejo vamos a estarlo radicando el día 27 de abril aspiramos radicarlo para que en las sesiones de mayo empiece todo el proceso ya de aprobación de nuestro plan de desarrollo Mañana se realizará el trabajo de las mesas técnicas en la institución educativa del sector de Puente Lipa del municipio capital Comerciantes y empresarios buscan que las entidades bancarias cumplan con la circular emitida por la superintendencia financiera para esta zona de frontera Los bancos le estarían haciendo bullying financiero a los comerciantes Comerciantes y empresarios preocupados porque las entidades bancarias no estarían cumpliendo con la circular 027 del año 2015 de la superintendencia financiera buscan que los bancos en Arauca cumplan Eso lo venimos diciendo hace más de tres años hay una circular de la superintendencia financiera que es la 027 del 2015 donde dice que las entidades financieras deben someterse a esa circular que es la que protege los derechos de muchos empresarios que se suicidaron aquí en Arauca otros que se embargaron otros que están enfermos mentalmente porque yo viví esa experiencia entonces hemos venido dándole y dándole y dándole y dándole pues afortunadamente el representante Carreño y otro senador que nos está ayudando también han conseguido una cita con el señor delegado que por cierto el representante Carreño estuvo ayer en la superintendencia nos decían que fuéramos allá pero nosotros no vamos ahí porque nosotros queremos hablar directamente con el superintendencia financiero más no con un delegado entonces estamos haciendo la convocatoria gracias a la lupa para que todos los empresarios que del 2015 a la fecha instauraron peticiones para que los bancos les atendieran sus solicitudes por favor esos radicados los necesitamos el superintendencia financiero lo está pidiendo lo está exigiendo para que de verdad ojalá se paren los suicidios y se paren la situación de enfermedad mental un problema de salud mental que hay dentro del departamento y en todo el país para Alex Devia comerciante afectado las entidades bancarias se basan que deben de estar inscritos en un registro se basan en que sencillamente cuando yo la instauré hace más de tres años me decían que yo tenía que estar registrado en un registro único nacional de personas afectadas por la situación de la frontera resulta que yo estuve en la cancillería estuve en secretaría de gobierno estuve en secretaría de gobierno departamental municipal en las entidades financieras y nadie conoce ese registro entonces ¿por qué no existe el registro? sencillamente porque primero los empresarios no fuimos organizados porque las zonas de frontera desconocieron el poder que tiene esa circular y no exigió el registro entonces los bancos siempre decían que no que si usted no está registrado que si usted esa circular no aplica para nosotros que eso no funciona acá que el banco no la quiso someter entonces durante más de dos años y medio nos tomaron el pelo por entrar al registro que no existe registro que sí existe para los hermanos venezolanos que se llama el RAN donde ellos los registraron y los caracterizaron eso era lo que tocaba hacer los empresarios o la cámara de comercio o el gobernador la alcaldía nadie lo hizo entonces por eso siempre los bancos dijeron que como eso no existía esa circular no existía para ellos y no valía el comerciante aseguró que existen dos circulares por parte de la superintendencia financiera y en Arauca no se cumplen hay dos resoluciones la 2015 es una y la 2017 es otra la 2017 si le dio a los empresarios que se quedaron en los tres meses primero unos descuentos de intereses pero la 2015 que fue la primera la que nació con la crisis de la frontera decía que para el caso mío por ejemplo que me embargaron mi apartamento estando al día me lo alinearon con otra obligación y la circular dice que las obligaciones financieras no podrán ser alineadas a mí me embargaron el apartamento y el otro y estaba al día eso es alinear las obligaciones eso no está permitido que beneficio también trae que si yo demuestro que tenía una empresa en el 2015 y que caí en mora automáticamente el banco debe hacerme un acuerdo de pago si yo hago el acuerdo de pago me porto juicioso y pago puntualmente deben devolverme la vida crediticia es otro literal de la circular devolverme la vida crediticia que yo trae en el 2015 las entidades bancarias no pueden realizar la reestructuración de las obligaciones de los comerciantes y empresarios no me pueden reestructurar mis obligaciones los bancos reestructuran la obligación y nos dañan la vida crediticia a todos a mí me la reestructuraron a muchos se la reestructuraron otra cosa que se tiene que devolver la vida crediticia que trae en el 2015 o sea si yo estuve que he reportado automáticamente si yo pago puntual y no me quedo en ninguna mora me tienen que devolver mi vida crediticia son cuatro puntos muy importantes que no se aplican y por eso fue que muchas personas no pudieron desafortunadamente enfrentar esta situación los comerciantes y empresarios buscan unirse para hacer cumplir la circular de la superintendencia financiera ante las entidades bancarias del departamento de Arauca los invitamos ahora a ver nuestros comerciales y ya regresamos más con el noticiero La Lupa Araucana Plan de Desarrollo 2020-2023 así todos ganamos vamos a construir un plan de desarrollo para todos te invitamos del 10 de febrero al 23 de febrero a participar en tu comuna o corregimiento de estos encuentros del alcalde con la ciudadanía Arauca merece saber que la amamos Alcaldía de Arauca así todos ganamos Llegó la segunda edición de la maratón travesía Zumbaik este 21 y 22 de marzo en la capital araucana viviremos el Zumbaik Arauca 2020 ruta llano adentro y sus retos Kunaguaro Chihuahua y Morrocoy 13 millones de pesos a repartir se premian los 5 primeros puestos de cada categoría instricciones abiertas en los puntos autorizados mayor información en el 317 680 4286 317 811 6813 y en nuestras redes sociales Zumbaik Arauca 2020 ruta llano adentro es para vivirlo disfrutarlo y sufrirlo los criminales suplantan su identidad para cometer delitos suplantan sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables proteja sus datos personales solo haga transacciones desde un computador seguro sea prevenido en la web navegue seguro y sea muy responsable reporte su caso en Adenunciar o desde su celular al 122 Fiscalía General de la Nación una fiscalía de la gente por la gente y para la gente después de varios años se reactiva nuevamente el programa Ondas que busca conocer los proyectos científicos de los estudiantes del departamento de Arauca 256 estudiantes serán los beneficiados con el programa Ondas después de varios años nuevamente se reactiva el programa Ondas en el departamento de Arauca aproximadamente unos 256 cupos tendrán los estudiantes de esta región del país para poder participar con sus proyectos gracias a Dios gracias a Dios y pues con el deseo del gobierno departamental nuevamente este programa se retoma estoy muy contenta sobre todo pues porque los medios no ha sido para ustedes ajeno es el programa dejamos huella es el reconocimiento de un buen trabajo que hicieron maestros en su época asesores y todo todo el equipo administrativo y pues es una buena noticia para el departamento sobre todo pues con los resultados de estas pruebas PISA que demuestran que en el país estamos muy atrasados con todo lo que tiene que ver con el conocimiento científico y pues este es un proceso que va a tres años y pues enhorabuena que la entidad territorial haya apostado nuevamente por este proceso la propuesta de investigación que presenten los estudiantes solo serán escogidos 256 en todo el departamento de Arauca las propuestas de investigación que presenten nuestros estudiantes van a ser financiadas 266 esperamos contar con más de 5 mil niños dentro de estas 266 propuestas que ellos presenten de investigación estamos en los 7 municipios 43 instituciones educativas focalizadas y después esperamos que nuestros rectores de estas instituciones focalizadas pues también le apuesten a hacer una diferencia y que lo vean a futuro en los cambios por haber decidido aceptar el programa y abrirle las puertas nuevamente los estudiantes de los colegios públicos son las únicas que pueden participar en este proyecto el proceso está solamente diseñado para instituciones para 43 instituciones educativas públicas lo que se busca con este proyecto es de reactivar los procesos científicos en la población infantil el objetivo fundamental y pues todo a partir de de un proceso que se ha venido haciendo y es que estamos muy débiles en temas de vocaciones científicas en la población infantil y juvenil entonces la idea del proceso es apropiar la ciencia y la tecnología desarrollando vocaciones científicas en nuestra población infantil y juvenil del departamento en el programa Onda del año 2005 los niños participaron a nivel internacional si mismo programa Ondas que comenzó en el 2005 que se hizo una apuesta en el 2005 estuvimos alrededor hasta el 2012 más o menos hubo niños que fueron al Brasil estuvieron en Argentina estuvieron en Uruguay en Estados Unidos y de hecho tenemos ya estudiantes que salieron de la universidad que fueron Ondas y para ellos significó haber tenido esta experiencia de jóvenes cuando llegan a la universidad los semilleros de investigación los estudiantes desde 0 a 11 grado pueden escribirse en el programa Onda de 0 a 11 grado estamos nosotros los grupos que quieran presentarse a estas nuevas convocatorias la convocatoria nosotros la abrimos a partir del 17 de febrero la cerramos ahorita el 25 y esperamos entre el jueves y viernes de la semana entrante estar evaluando las propuestas que nos lleguen para definir las 266 que vamos a acompañar durante todo el programa Ondas los asesores que acompañan el programa están visitando las diferentes instituciones educativas para las respectivas inscripciones y así termina una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana los esperamos mañana a las 7 de la noche gracias por seguirnos a través de nuestras redes sociales que tengan una feliz noche de laше la noche Gracias por ver el video.